buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo foro como ya todos conocen porque ya se ha convertido en uno de los foros de referencia en las islas el foro no economía nueva empresa es un programa desarrollado por la fundación fin de caja canarias que además lo hace de manera conjunta con la fundación la caixa y la asociación española directivos y el consejo territorial de las islas tengo el honor de presidir al final el foro no es otra cosa que un foro que lleva haciendo desde el año 2012 lo que trata es de traer a canarias a las mentes más privilegiadas de este país empresarios expertos profesionales emprendedores para que podamos construir juntos un modelo económico las islas próspero que genera oportunidades sin que nadie se nos quede atrás y para ello que creemos un sistema cada atractiva la inversión en las islas y tratamos de traer como digo a las mentes más privilegiadas hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a maría mendiluce seo de women business coalition y alberto castilla contribuir en de igual y en el área de sostenibilidad buenas tardes a los dos son un auténtico regalo tenerles aquí para hablar de sostenibilidad de la prioridad que supone en las agendas de los consejos de administración de las compañías todos los aspectos no sólo de la es que siempre todo el mundo piensa en la sostenibilidad sino también de la es y también de la g y además también como se ha celebrado hace poco tener oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la cop de glasgow y en su opinión cuál ha sido si se quedaron si se resolvieron todas las cuestiones no yo tengo mi opinión personal y creo que es que es verdad que se ha avanzado bastante pero también se quedaron algunos aspectos claros por resolver fundamentalmente si les parece como las dos son personas conocidas pero voy a seguir voces muy autorizadas voy a hacer un pequeño resumen de quiénes son ambos y ya pasamos a la acción maría mendiluce es la seo de women business coalition maría lidera desde ginebra una de las principales coaliciones empresariales del mundo para acelerar precisamente la transición energética a una comida a una economía de cero emisiones no sé las cifras maría porque son espectaculares pero creo que lleva más de cinco o sea más de cinco mil compañías están inscritas en esa colección y la caracterización bursal y la última que leí creo que eran 25 mil millones de dólares me pierdo o sea bueno yo creo que aquí entre están todos los sectores y muchas de las principales empresas de esos sectores y es espectacular lo que hacen porque conseguir impulsar a tanta gente en hacer tantas cosas pues eso es realmente sorprendente y te felicito y seguro que tendrás muchas cosas que contarnos y a ver si conseguimos que muchas empresas canarias se unen a esa colección y alberto castilla pues yo creo que todo el mundo lo conoce el socio director de iguay en españa en el área de sostenibilidad no voy a hablar de igual porque yo creo que no hay nadie que no conozca a igual no sé la última cifra pero creo que eran 280 mil consultores que vienen en el mundo bueno pues alberto de llama de 20 años en el sector de la sostenibilidad cualquiera es muy activo en redes es muy activo muchas cosas con lo cual es muy fácil seguirle conoce su pensamiento y es una voces más autorizadas en españa precisamente para hablar de de y aquí y buenas tardes a los dos y si les parece comenzamos el debate esto mi primera pregunta se la hago los dos y es empezar por la que hablábamos no por la cumbre la cumbre del clima de y si tiene la misma opinión que yo de que quizás quedó algo descafeinada porque si es verdad que los optimistas los canarios somos optimistas por naturaleza siempre vemos el paso medio lleno y consideramos que se ha avanzado muchísimo la realidad es que se ha quedado muchas cosas por resolver y en territorios tan críticos como pueden ser las islas pues los tiempos no son los mismos para unos que para otros no sé maría qué opinas y también alberto maría si quieres empezamos contigo bueno yo también soy optimista de naturaleza sé que algo de canaria a lo mejor tengo aunque soy de pamplona y yo he ido a muchas cumbres desde el año 2009 2010 y esta ha sido una buena cumbre y los resultados son muy buenos lo que pasa es que hay unas expectativas que quizás no son muy realistas al final hay 190 países que se tienen que poner de acuerdo en algunas cosas y nuestro objetivo era de la residencia y en the winning business es que el objetivo de que mantener el incremento de temperatura de 1,5 fuese algo que se pudiera alcanzar porque los estudios dicen que no vamos a esa dirección y en ese sentido lo que decimos es que está en cuidados intensivos el planeta está cuidados intensivos vale que se puede conseguir 1,5 pero no estamos allí luego hubo una cosa muy importante por primera vez en la historia se dijo que se tiene que cerrar las centrales de carbón que eso no se había escuchado nunca y hubo polémica y tal pero no o sea lo importante es que se ha dicho lo ha hecho china lo ha hecho australia que firmaron este acuerdo y luego hubo aspectos en cuestión de de mercado de carbono también que salieron adelante ahora en la cumbre dentro muy bien en el nivel de movilización del sector privado extraordinario muchísimos y muchos bancos etcétera ahora cuando vas a la calle o sea de ella secreta thomberg y compañía pues muy descontentos y lo mismo es una cuestión de expectativas sin entender una transición es enorme muchos agentes están por ella pero los resultados no se ven porque van a tardar unos años en ver sí porque es muy complicado que lo que tenemos en juego con lo cual se puede ver como vaso lleno y vaso vacío y lo vi bastante lleno alberto a ti que te parece yo la verdad que coincido plenamente en la opinión de maría yo creo que tendemos a ser muy duros a la hora de evaluar las cumbres y muy taxativos en optimista pesimista vaso medio lleno medio vacío yo creo que si nos separamos un poco de la necesidad que tenemos de evaluar si de poner nota tratamos de separarnos un poco de eso yo creo que el resultado de esta cumbre es que tenemos claro lo que tenemos que hacer como sociedad como planeta los objetivos están claros ahora a mí me preocupa la velocidad por eso los para los fundamentalmente para los pesimistas el argumento es que es lento y sin embargo cuando vemos que a nivel de la unión europea se dan pasos aumentando la velocidad pues también tenemos que tener en cuenta la capacidad de digestión que tenemos como organizaciones y como 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 compañías de determinados cambios entonces desde ese punto de vista yo creo que hay que poner en valor que la cumbre nos nos pone de acuerdo sobre lo que tenemos que hacer y sobre grandes cosas que tenemos que hacer y sobre la velocidad es algo difícil de acertar y luego hay elementos que propiamente no son de la cumbre pero que se ha utilizado la cumbre para ellos que yo considero extremadamente relevante para las compañías como es la creación en el ias vi de un grupo para seguir avanzando en la contabilidad y cómo impacta el cambio climático en la contabilidad en el lenguaje de las compañías en la cuenta de resultados es ese ese consenso que se está generando ahí a nivel global creo que es un resultado que no es de los titulares pero sin embargo si es de la mina de las compañías que es como se cuentan las cosas no como se cuenta no de cuentos sino de contabilidad entonces yo creo que eso es eso es un camino también que es positivo que haya coincidido en la cumbre porque se presenta la cumbre que pasa desapercibido y que marca también el camino de lo que tenemos que hacer pues eso es fantástico porque al final hemos conseguido salir de aquí tres optimistas pensando que se ha avanzado muchísimo hablando de cuentas y cuentos y tenía otras preguntas pero me la has puesto a huevo y me sirve para ambos es decir lo que está claro y nadie cuestiona hoy es que por un lado europa está comprometida con la sostenibilidad pero por otro lado la velocidad que marca europa quizás es mucho más acelerada que otras pero de la digestión que famosa que hablabas pues igual la estamos viviendo un poquito no porque precisamente por ese interés al máximo en cerrar la central de carbón y buscar otras fuentes alternativas pues igual la energía se nos ha disparado un poquito más de lo que habíamos estimado cuál es su previsión al respecto y creen que vamos a poder digerirlo con esa visión mucho más a largo plazo y no corto plazista de los mercados etcétera el camino es el adecuado y los tiempos son los adecuados para poderlo hacer o igual vamos a tener que ralentizar algunas ambiciones es una pregunta complicada porque hay mucho en algunos aspectos sí en otros no pero me has hecho recordar a un maestro que yo tuve en la universidad que me decía que uno no sabe de lo que es capaz de hacer hasta que se pone a hacerlo entonces en españa hemos demostrado las compañías han demostrado que han sido capaces de adaptarse muy rápido a determinados requisitos regulatorios que eran muy exagerados pero voy a expresar de esa manera muy muy violentos o de la noche a la mañana como sociedad en españa también hemos demostrado que hemos sido capaces de adaptarnos a cambios te voy a responder un poco de manera muy general pero es que hemos sido capaces de adaptarnos a cambios violentos y rápidos y no me refiero al cobit no hubo ninguna revolución en españa cuando dejamos de tener bolsas de plástico en los supermercados a lo mejor no era objeto de revolución la bolsa de plástico en el supermercado pero dejar de fumar en los bares a lo mejor sí es decir yo creo que en españa que yo es la visión que tengo que no la tengo no tengo una visión más internacional como maría los ciudadanos y las empresas hemos visto que tenemos una capacidad de adaptación mucho más rápida de la que pensamos que si nos ponemos lo hacemos pero también creo por otro lado que hay determinados aspectos que exigen una madurez cuando hablamos de cambios que necesitan su tiempo sobre todo lo que tenga que ver con procesos con decisiones con inversiones a largo plazo no entonces yo creo que al final las piezas se colocarán de la forma correcta habrá algunos que sufran más que otros desde el punto de vista de los sectores empresariales pero me han hecho antes que era optimista por naturaleza y debe ser que sí pero yo destaco yo está con cuidado con la velocidad cuidado que tenemos que tener capacidad de gestión pero no olvidemos tampoco que somos capaces de ingerir grandes cosas grandes cambios por lo menos en españa y que además las compañías españolas en este ámbito y me refiero a las grandes son tan buenas como las mejores del mundo que tenemos tenemos buenos buenos ejemplos y maría tú que tienes esa visión mucho más global que es lo best colorismo optimismo a nivel global y después la segunda pregunta que te haría ya de forma directa como no es capaz de convencer a tanta gente tan grande para que saliera en todo esto sí bueno o sea es verdad si algunos de los que están escuchando puedes pensar en el teléfono en el iphone que todos tenemos y que no existía hace 10 años y que ahora todo el mundo tiene entonces yo creo que estamos en una revolución tipo la del iphone y que algunas de las soluciones van a estar disponibles a una velocidad que no podemos anticipar porque nosotros hemos hecho un estudio que muestra como unas tecnologías en una le llaman la una forma de s en el que al principio cuesta que arranquen y luego tienen un crecimiento exponencial y luego llegan a la madurez y entonces muchas de estas tecnologías las renovables lo están demostrando ahora el vehículo eléctrico va en la misma dirección entonces hay tanta inercia también en el mundo hacia buscar soluciones que yo realmente creo que estas curvas s como se llaman en inglés bueno pues que van a tener un efecto para traer soluciones y tenemos que transformar muchos sistemas el energético el transporte industrial de la agricultura de la naturaleza y son grandes transformaciones y luego quizás una de las cosas que nos estamos dando cuenta ahora es que hay que traer a la gente en esa transición tanto al trabajador como al consumidor y no dejarlos atrás como has dicho muy bien jose juana introducción porque ellos quizás la parte social va a ser una de las principales barreras al llegar a esta transición entonces es algo un poco esto no es lo que las estos como estamos dos o tres pasos por delante de lo que la gente está pensando ahora es bueno vamos a ver cómo integramos en esta transición a los trabajadores para que pasen de un tiempo empleo a otro para que el consumidor tenga accesibilidad a los nuevos productos y servicios y el consumidor de todos los niveles porque claro uno de estos productos sólo son para la gente que tiene más dinero entonces todo esto la regulación también va a tener un papel importante no nos vamos a engañar nosotros pensamos que las empresas tienen un papel fundamental pero obviamente la regulación pues hace que todo el mundo tenga que hacer ciertas cosas y por eso una combinación de un liderazgo empresarial junto con un liderazgo gubernamental de desarrollo de políticas transformadoras pues pues puede ser muy potente a mí me gustaría decir que eso es lo ideal pero en el mundo real pues a veces no estamos muy alineados pero bueno y respecto a la coalición que yo lidero esta es una coalición de siete que la fundaron siete organizaciones que trabajaban con empresas incluido el world business council por sistema de development donde yo he desarrollado la mayor parte de mi carrera y estas organizaciones contactan con muchas empresas y entonces y con empresas líderes y hemos creado estándares como ensayamos y estar que es para decir bueno si eres una compañía y quieres ser creíble en tus planes de reducción de emisiones tienes que tener un objetivo con esta iniciativa que luego se valida de una forma independiente hemos creado iniciativas de ayuda pues que las empresas compren más energías renovables también traemos a las empresas y escribimos a veces en cartas donde pedimos cosas concretas a los gobiernos y somos de alguna forma la voz de las empresas a nivel global esto cómo se hace bueno pues esto se hace con un espíritu de colaboración sin precedentes esto se hace con una conciencia de que solos no vamos a poder llegar a ningún sitio que tenemos que trabajar juntos y esto lo digo yo a todos los niveles porque en canarias es lo mismo a los empresarios canarias si queréis que esto avance tenéis que agruparos apuntaros y trabajar y dejaréis algo de lado pero en el fondo apuntaréis en la misma dirección y de ir mucho más rápido y esto nosotros o sea como organización las organizaciones con las que trabajamos somos muy conscientes de la necesidad de esta colaboración y lo mismo las empresas las empresas al final lo que necesitan es una guía que les digan en las ONGs como la que yo trabajo oye esto es adaptable por aquí se va en una buena dirección y eso es lo que lo que pretendemos hacer con el trabajo de la coalición sí está claro que al final decir cuando tú haces un proceso transformador tan grande pues está claro que al final es complejo y desigual y va a ser difícil aunque se puede conseguir gestionar bien a los distintos sectores y colectivos más afectados porque cabe el riesgo como bien decías incluso de exclusión social es decir avanza está rápido que se nos quise un riesgo que no que no podemos asumir lo que también está claro es que no hay ninguna compañía cuyo modelo de negocio no se había afectado precisamente por esta transición y el ejemplo que contaba el del automóvil es muy claro lo que pasa que a mí me suele dar una segunda pregunta porque es verdad que siempre lo estamos mirando desde la perspectiva de grandes empresas no porque al final oye pues y como los estrenarían las pymes realmente cómo se pueden ellos implicar y que y cómo pueden conseguir asumir en algunos casos porque lo supone un coste de transición porque comprar 100% de energía verde frente a combustibles fósiles es más barata pero lo será pero cuando vas a negociar la compra de la amique en el día uno igual no es tan barata no cuando son pymes o más pequeños quieren que realmente también pueden pueden acompañarnos en el proceso o es más difícil tú qué opinas maría y alberto si nosotros hemos lanzado una plataforma que se llama el semi climate hub es un centro climático para pymes lo hemos traducido al español y estamos dando herramientas para las pymes para que se unan a este a esta transición porque mira en las pymes son una parte fundamental del tejido empresarial y emplean a la mayor parte de la gente que trabaja en el mundo bueno y claro no tienen no tienen el conocimiento ni a veces el apoyo y a mí me o sea tienen un riesgo de que las grandes empresas se integren verticalmente y que las dejen de lado entonces eso provocaría un problemas sociales muy importantes entonces como una parte de esa transición las semis tienen que ser parte y yo a las de semis lo que les recomiendo es que primero que contabilicen sus emisiones y que luego descubran cómo pueden reducirlas porque en el fondo estoy convencida y lo sé o sea que una vez que se sabe de dónde vienen las emisiones y se ponen medidas estas son son rentables porque reducen el coste de la energía y porque por otro lado hacen que la pymes sea más atractiva para las grandes empresas las grandes empresas tienen unas emisiones de su producción unas emisiones del consumo electricidad pero la mayor parte de sus emisiones entre el 50 y 95 por ciento vienen de su cadena de valor de ellas quizás la mitad son de productos muy intensivos en energía y como el acero el cemento transporte pero la otra mitad tienen estas pymes entonces nosotros estamos trabajando con el bbv ya con telefónica con iberdrola y con otras empresas a nivel global en que las grandes empresas también trabajen con las pequeñas empresas para que les hagan parte de esa transición les ayuden con con distintos mecanismos de herramientas educación etcétera para ello si nos están escuchando pymes yo realmente les recomiendo que miren los recursos que tenemos en los cursos que damos que se comprometan alinearse con los objetivos de parís y que se unan a esta iniciativa y que no tengan miedo porque como ha dicho alberto o sea es cuestión de comenzar y que somos capaces de hacer mucho más de lo que de lo que pensamos cuando no es muy complicado pero es todo una cuestión de comenzar a analizarlo y tomar cartas en el asunto y alberto precisamente y aprovechó la reflexión de maría siempre estamos hasta ahora se está identificando cuando hablar de las cuentas la parte del riesgo climático con un riesgo de inversión porque pero también también y también para las pymes la transición climática puede representar una oportunidad histórica desarrollando productos y servicios increíbles en ese sentido con tu experiencia y yo creo que como lo ves si tú crees de verdad que puede porque todo el mundo tiende a pensar que esa oportunidad sólo se genera para la tarde pero ni muchísimo menos y hay muchísimas startups en el mundo que precisamente se están desarrollando en buscar soluciones de hecho el otro día leí creo que fue a la rifiña escala se ha puesto de moda lleva años con su famosa carta que decía que los próximos unicornios iban a ser empresas que fueran capaces de resolver problemas a la gente vinculado precisamente a la transición climática que fuera fácilmente escalables y que llegan a mucha más gente precisamente esas compañías normalmente salen de pymes tú cuál es tu opinión alberto completamente de acuerdo de hecho posible lo que estamos viendo es que las pymes están más preparadas para innovar y para aprovechar esas oportunidades que las grandes empresas que son más que es verdad que tienen más recursos pero también son portaaviones donde su capacidad de maniobra desean ser pymes y por eso lo vemos en muchas de las compañías con iniciativas para acercarse a las pymes sobre todo por la capacidad de innovación no vería antes de ver la sostenibilidad como un coste o como un riesgo partiendo de el posicionamiento de cada una de las compañías y de su sector lo exploraría como una oportunidad de negocio y eso ya hay ejemplos eso eso ya hay ejemplos no oportunidad de negocio de cara a su consumidor si es el consumidor final pero también de posicionamiento con las grandes compañías porque las grandes compañías van a necesitar soluciones para reducir emisiones y ahora nos estamos centrando en las emisiones pero en todo el ámbito de la sostenibilidad también en lo social las por un lado las grandes compañías quieren ejercer como fuerza tractora de las pequeñas pero realmente lo que estamos viendo de casos de buenos casos es que son las compañías pequeñas las que gracias a la innovación la creación de nuevos soluciones y productos pues en algún momento ponen en aprieto a las grandes compañías por la innovación es un campo de mucho riesgo para las grandes compañías desde el punto de vista de modelos de negocio establecidos con productos establecidos la sostenibilidad va a ser ya lo estamos viendo en algunos sectores no una oportunidad de disrupción muy grande y yo creo no sólo en el ámbito de las emisiones yo creo que es importante y a lo mejor en esto me alargo un poco pero 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 quiero decir quiero dejar claro mi opinión sobre el momento en el que estamos porque más allá de las emisiones más allá de la energía que consumimos más lo que estamos cambiando es la definición de éxito como como compañía a través de la creación del lenguaje de la sostenibilidad y en esto me explico un poco más no la contabilidad el cómo contamos las cosas sabes en los primeros libros no fueron libros para las aventuras ni para la poesía fueron libros para saldar deudas fueron la contabilidad cuántos sacos me debes en unas tablillas de barro tuvieron que pasar siete mil años para que esas normas que cada uno lo hacía de su manera lo estoy explicando de esta forma se fijaran unos principios contables de cómo contamos las cosas y eso fue después del crack del 29 en el año 33 dentro de la new deal firmada por roosevelt se generó lo que hoy conocemos como las normas contables porque porque entendíamos que era importante que todos contáramos igual las cosas que los inversores tuviera la misma información que la información fuera comparado en aquel momento eso es esa eso que todos contáramos las cosas igual desde el punto de vista financiero fue una herramienta básica para la recuperación tras el crack del 29 donde estamos ahora estamos en un momento muy similar en vez de liderado por eeuu liderado por europa de creación de esas normas y ese lenguaje de la sostenibilidad que es sostenible que no cómo se mide comparemos todos igual estamos en ese momento ahora como un elemento que define el éxito por lo tanto el éxito no sólo se va a definir el éxito empresarial por por la rentabilidad de tu compañía por el riesgo que asumes sino también por el impacto que generas esto no sabemos si van a ser cuatro años van a ser seis o van a ser diez pero muchas de las compañías que quizá nos ven empiezan a entender por qué la regulación que viene porque el tsunami regulatorio que viene pues viene porque en el fondo lo que queremos es disminuir ese gap de siete mil años de historia entre saber que eso que es una compañía rentable que es que es el éxito financiero y que es el éxito desde el punto de vista de sostenibilidad entonces cuando en el lenguaje del éxito incorporamos la variable sostenibilidad y en la toma de decisiones y eso no eso nos permite entender mejor la foto del momento en el que estamos no es un aspecto coyuntural que vaya a pasar a mí a maría le pasará lo mismo nos llevan un montón de años diciéndonos que estamos de moda un montón de años está esta moda no se acaba no no esto es estructural y de la misma manera que una compañía va a tener que decir cuánto gano tiene que tendrá que decir cuánto impacto y aquellas compañías fundamentalmente pymes que sean capaces de definir soluciones de alto impacto serán más rentables eso es ser es ser optimista pues creo que no es una de ser bien pensante no porque al fin y al cabo es muy básico no queremos empresas que nos ayuden a todos que sean buenas para todos eso se mide desde el punto de vista de los resultados financieros y de resultados de impacto es esto que estamos viviendo aún a pesar de los años estamos al comienzo de lo que viene en el ámbito de la sostenibilidad perdona que me ha alargado un poco bueno no no si tiene sentido y de hecho precisamente quería preguntar la maría por algo parecido a esto es decir que lo que sí que está claro es que hoy cualquier organización que quiera no sólo dar unos buenos resultados a sus accionistas sino incluso captar dinero para poder crecer pues para poderse financiar hoy los mercados de capitales que van a obligar a estar en concordancia con lo que exigen los mercados y los mercados cada vez están mucho más sometidos a escrutinio no sólo de la e sino también de la s de la g no entonces y hoy han pasado casi 15 años desde que kofi anán mandó aquella carta no a los principales de las compañías diciendo y señores esto se soluciona entre todos y no sólo desde el punto de vista público sino también del punto de vista privado y las empresas tienen un papel absolutamente clave y por favor únanse a este pacto mundial la pregunta que te quiero hacer maría y después también quiere aceptar y alberto es después de estos 15 años como aterrizamos esto de hoy allí porque es verdad que está hablando mucho de la taxonomía de la parte de la sostenibilidad pero eso sólo es la primera parte o sea como como aterrizamos la s de social y la g de gobernanza que precisamente maría tú hablabas y que decías que era súper importante y no va sólo de regulación porque la gobernanza no sólo regular sino conseguir que todos los actores actúen como lo ve bueno yo la verdad es que llevo toda la vida dedicada a la e así que bueno voy a aportar mi opinión pero habrá otra gente que tiene más más experiencia en las otras lo primero es poder tener unos números una forma de contabilizar que es similar y entonces alberto ha mencionado antes uno de los logros de la copp es que se creó se creó en inglés se dice que es una organización que va a decir que esto es como las compañías tienen que reportar sus resultados y en sostenibilidad y tener y que todos apoyemos al y ssd y tener esas métricas es fundamental porque es que no las tenemos ahora entonces no puedes comparar una compañía con otra incluso en clima que estamos muy avanzados todavía estamos al principio estamos en la infancia de todo esto entonces tener métricas que estén consensuadas con todos los actores y que se empiecen a utilizar es fundamental lo siguiente es nosotros en clima creamos la iniciativa que te comentaba antes en science based porque dijimos tenemos que estar alineados con lo que la ciencia dice que cada empresa tiene que hacer y entonces una vez que nos pusimos de acuerdo en el principio en parís había como cinco empresas que hicieron esto ahora son las dos mil que te he dicho antes el semi clave está línea o son otras tres mil y pico y qué pasa que estamos creando como un como un movimiento donde ya las empresas que quieren tener unos objetivos que son creíbles van a unirse a esta iniciativa pues necesitamos hacer lo mismo con la s y la g no tengo muy claro que sepamos cuáles son las métricas que se van a utilizar para la s y la g luego hay un aspecto muy importante a lo mejor gente está escuchando es los consejos de administración los consejos de administración van a tener y tienen una responsabilidad de cara a sus accionistas de cara a la comunidad en la que operan y entonces esto es algo se lo tienen que tomar tomar súper en serio y tiene que que pedir a las a los a los ejecutivos de esas empresas pues que que presenten los planes y que estos sean aprobados por los consejos y el consejo tiene que aprender para poder juzgar no hay una iniciativa que la lidera una amiga mía que se llama chapter cero que está precisamente intentando ayudar a los consejos de administración a los consejeros a que tengan las herramientas para poder venir si su empresa está haciendo lo adecuado y ya voy a concluir lo siento que voy más hacia la e que a las otras pero es que la e está lo más avanzado y eso es lo que va a marcar lo que va a venir después nosotros estamos diciendo las empresas tenéis que tener un objetivo reducción de emisiones ahora lo siguiente es que tienen que tener un plan para reducir esas emisiones que se tiene que presentar a sus accionistas y que se tiene que votar la primera empresa que lo hizo fue aena una empresa española ahora en el reino unido esto es parte de la regulación del gobierno británico ha dicho ahora todas las empresas tenéis que tener un plan de transición y eso es el futuro entonces lo mismo tenemos que conseguir para el aspecto social del aspecto de gobernanza y hay que para eso es muy importante el escrutinio que la sociedad civil tiene de cara a las empresas para lo bueno y para lo malo pero son un poco los que están a veces poniendo una presión para empresas para que para que se tomen más en serio estas cosas si te pregunté precisamente lo de la la s la g es pero que sabía que la era precisamente la que estaba más avanzada porque con la s alberto tú que eso sabe un poco más con la s decir si todo el mundo habla de diversidad de equidad de inclusión de compromiso social para que nadie se quede atrás pero eso ponerlo en ratios tan complicado eso como se está haciendo porque es verdad que el escrutinio no es sólo a la e es a la e a la s y a la g y al final y ahora precisamente utilizando la palanca que me dejó maría de los consejos de administración y la prioridad de incorporar en la agenda de los consejos de administración nosotros por ejemplo llevamos haciendo hace cinco años no incluso hemos sido capaces de aterrizar con también para que me dedico al sector del agua y es más fácil identificar cómo hacerlo y es gente que nadie se puede quedar sin poder acceder al agua con carácter gratuito bueno pues se va a aterrizar lo se va a aterrizar en las condiciones de la del crédito que pida la compañía porque cada vez más la financiación el acceso al capital va a ir ligado también a indicadores de la la s y la g ya hay ejemplos y eso ya existe donde lo estamos viendo más en las grandes compañías pero eso lo vamos a ver de manera generalizada en un año es más bien la financiación que no sea sostenible pues posiblemente no sea y si es será más caro por lo tanto el aterrizaje va a ser a través del acceso al capital en españa para bien o para mal hay veces que la regulación se ayuda en un momento dado no ayuda y luego en medio plazo pues resulta que hay ahora mismo alrededor de 5.000 compañías en españa compañías que tienen más de 250 trabajadores como criterio básico tienen que publicar anualmente informa en junto con sus cuentas anuales el estado de información no financiera lo cual ha sido un dolor para las compañías porque fue una ley que se aprobó el 28 de diciembre bueno pero ya salimos de esa no bueno eso lo que fija apalancado en estándares internacionales es cómo aterrizar esas métricas también como se puede hacer a nivel global hay métricas uno puede comparar el desempeño de una compañía cualquiera de los que estamos así aquí si se mete la web de cualquiera de estas cinco mil compañías pues va a poder ver cómo ha evolucionado su brecha salarial por ejemplo o sus accidentes o cómo impactó el cobit en la retribución de las personas y ya hay información esa información ya está disponible lo que no vamos a poder hacer es comparar una empresa con la otra porque según un análisis que hemos hecho en igual que está ceñido a las grandes empresas pero lo extrapola a todas en el 90 por ciento de la información de la s y de la g también y sobre todo de la s y de la g se calcula de más de dos formas distintas entonces hoy nos podemos encontrar un gran banco en españa y voy a poner un ejemplo de la s que publica una brecha salarial del 31% y otro banco en españa que publicó una brecha salarial del menos 7,7 por ciento hacer cualquier interpretación que sea distinta es decir que estos señores lo miden de forma distinta es es temerario en el momento en el que estamos es que la información existe ya se están tomando decisiones tanto de financiación como de otras características en relación con esa información que es requerida por la ley además esa información en españa tiene que estar verificada sólo en francia y en italia alemania tiene que también estar verificada por el auditor es lo que se va a producir en europa ese todo lo que se está produciendo de creación de ese lenguaje que mencionaba antes es que esa información de la s y de la g pues lo vamos a vamos a poder comparar de manera más fácil una empresa con la otra en el ámbito ambiental está más desarrollado pero también hay cosas que trabajar desde luego que iniciativas como science base target son las que nos ayudan a crear un lenguaje universal de que es tan importante para comparar una compañía con la otra entonces con la s y con la g se va a tener ya información ya cualquiera puede acceder a través de la web el impacto se va a producir donde más se va a ver es en la relación con las entidades financieras porque las entidades financieras van a tener esos requisitos debido a sus clientes esa esa información ya vemos financiación ligada a la s ligada a la s y en relación con la g hay más avances lógicamente en las compañías cotizadas en concreto en españa por las recomendaciones de buen gobierno y tú mencionabas los 15 años que si cogemos la foto no hace 15 años y ahora pues hace 15 años los temas de sostenibilidad lo importante era la foto para las compañías hoy son las métricas hace 15 años no se ocupaba nadie o se ocupaba la fundación de la compañía en las presas grandes hoy es un requisito de buen gobierno que el consejo de administración la comisión de auditoría entre sus funciones tiene que supervisar también la información de sostenibilidad 77 por ciento de las compañías de libres tienen comisión de sostenibilidad el cambio es tan grande que yo no creo que haya una función en las compañías que haya evolucionado tanto en este tiempo ahora cómo aterrizas la s es necesario aterrizarla pero no desde un punto de vista global sino de la función yo le diría que no se escuchan en función de la repito la palabra de la función del área en el que trabajen habrá unos aspectos que les van a cada vez más su retribución va a depender de lo bien o de lo mal que lo hagan estos aspectos compras la introducción de criterios de sostenibilidad en las compras desde las grandes a las pequeñas eso se va a producir área financiera hombre si un indicador para medir si eres un buen director financiero no es el coste del capital si la sostenibilidad es un elemento que reduce el coste de capital eso lo vas a tener integrado y así en cada una de las de las áreas funcionales de una compañía y totalmente de acuerdo y además lo decía maría si esto va del escrutinio de la gente es decir cuanto más puedas probar tu propósito pues más valor le darás a tus clientes más valor a tus empleados más valor a la comunidad y por lo tanto podrás competir en mejores condiciones que otros no y ahí la pregunta que me gustaría hacerte maría es y qué pasa con aquellas empresas o sectores que son contaminantes estos que lo son por naturaleza están haciendo el esfuerzo necesario para poder adaptarse sí o no y cuáles lo tienes más difícil porque tú al final como tienes esa visión mucho más global hay que reconocer que todo el mundo lo tiene igual de no digo de sencillo pero igual de rápido esa esa adaptación no gracias empezamos una iniciativa somos partners que se llama mission possible partnership este es el world economic forum el foro mundial de davos estará aquí en ginebra en el ginebra y nosotros y este esta iniciativa lo que hizo fue analizar los siete sectores más contaminantes y demostró que descarga descarbonizar esos sectores es posible de ahí es misión y y luego hemos traducido este misión posible era un informe en un partenariado en este partenariado está arcelor mittal bueno estuvimos hablando con el ceo de heidelberg cement una de las cemeterias más grandes del mundo está el de los de transportes de marítimos están los teos de esas grandes empresas y lo que bueno es muy interesante porque los estudios demuestran que sí que se ve que se puede hacer no y entonces hemos hecho un roadmap donde se dice estas son las tecnologías hemos mapeado hasta cuántas plantas de acero tienen que cambiar a qué tecnologías a un nivel de detalle tremendo es posible y entonces ahora es es cómo se lleva esto de ser posible a ser probable a que se haga no y entonces yo veo que los teos de estas grandes empresas que les escucho también estaban de la de asf también está ahí y a ver ellos se saben que son líderes y tienen una responsabilidad de cara a su empresa pero en cara a su sector y por primera vez y yo llevo muchos años hablando con ellas con estas grandes empresas reconocen que tienen un papel de liderar a su sector en esta transición y entonces saben que tienen que invertir más quizás en tecnologías que no vaya a dar los resultados para mostrar el camino y para que las otras le sigan entonces esto es muy es para el estado por supuesto esto lo quiere decir que todas las empresas estén en la misma línea pero realmente es muy fácil una vez que una empresa ha marcado el camino seguir y copiar y en este mundo la sostenibilidad es todo hay que copiar cuanto más se copie mejor no hay que perder el tiempo al intentar ser como el más original no 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 es que no tenemos tiempo hay que copiar al lado y eso es lo que estos estas empresas líderes están haciendo y son conscientes de que les copiarán pero son conscientes de su responsabilidad porque bueno es muy difícil y luego hay otro aspecto que siempre lo cuento porque me parece bueno he trabajado con las cementeras un montón de años y no quería no no se puede no hay tecnología es muy caro tararal cementos muy baratos para hacer bueno bueno es que lo he escuchado todo bueno pues desde hace dos años que se incluyó el cemento en el mercado de emisiones y al incluir un precio de carbono en su toma de decisiones empezaron a invertir y se dieron cuenta que es que era rentable y entonces se da la paradoja que no querían entrar en un mercado de emisiones pero que al entrar en el mercado de emisiones les ha hecho más competitivos no sólo eso que están diciendo hoy vamos a hacer lo mismo en otros mercados entonces las cementeras han pasado de estar en contra de la regulación a empezar a hablar con los reguladores americanos y de otra geografía es decir oye es que esto funciona vale y entonces han pasado yo pues tuve la suerte de hablar con los de cemex con todo el equipo de dirección y es que absolutamente todo el equipo de dirección tenía un discurso de sostenibilidad súper potente porque saben que el futuro que es su futuro no porque black rock porque la red fin les escribió una carta y dicen que lo tienen que hacer pero es que además es que es rentable por eso mi punto antes para todos los no están leyendo es que es que esto invertir en sostenibilidad es rentable no sólo a largo plazo pero también a corto plazo pero es cuestión de empezar a hacer los números y aventurarse en la inversión en esas tecnologías está claro hoy alberto una una pregunta porque claro siempre estás mirando toda la parte de los y es y siempre como digo como como desde el punto de vista financiero desde el punto de vista de y va a decir como un coste pero ya no lo es porque mañana se ha absolutamente convencido de que no es un coste sino un beneficio desde el punto de vista económico a corto pero la también habría que verlo y no sólo en la forma de cliente sino la forma desde el punto de vista del empleo de si aquí va a salir un montón de nuevos trabajos es decir toda esa parte de de reconstrucción verde todos estos fondos de generación etcétera también son una oportunidad de un montón de puestos de trabajo de gran calidad estamos preparados como sociedad para afrontar esos desafíos porque al final maría también decía la tecnología no paramos de invertir a partir del momento que los líderes avancen en esto y se lo crean pues van a tirar van a ser tractores para todos y la innovación entrará ahora y la y el empleo será capaz de adaptarse lo suficientemente rápido para esto seremos capaces de generar esos nuevos empleos con la educación que tenemos con la con la celeridad que requerirá el momento cuál es tu opinión mi opinión es que ese es un tema urgente porque lo sufro también lo sufro en el sentido de que es difícil encontrar profesionales del ámbito de la sostenibilidad es tremendamente difícil para una compañía de servicios profesionales como nosotros pues si no tienes empleados expertos no no tienes nada que hacer no entonces lo que estamos viendo ya un boom de profesionales de sostenibilidad las ofertas se han multiplicado exponencialmente en el mercado español pero fuera también profesionales que antes que se dedicaban trabajar en el ámbito de sostenibilidad están muy limitados a perfiles técnicos ahora ahora y en todos los ámbitos no hay faltan consejeros en todos los niveles faltan consejeros expertos en sostenibilidad en los consejos de administración faltan a nivel dirección faltan a nivel operativo pues esto yo creo que es algo urgente que por lo menos en españa tenemos que dar un salto cualitativo desde el punto de vista de la formación y me consta que hay mucho que va a haber cosas nuevas sobre todo desde el punto de vista de las escuelas de negocio porque es una demanda es una demanda urgente y esto va a ser una fuente de generación de empleo hay multitud de estudios que hablan de cuando empleo va a generar la economía verde no pero bueno no nos tenemos que ir al 2030 ni al 2040 ni al 2050 hoy falta empleo hoy faltan profesionales en el ámbito de la sostenibilidad por lo tanto si alguno no se escucha que es un experto en sostenibilidad que quiere cambiar de trabajo que siempre contemple igual como un como una opción ya aprovecho esta necesidad es es importante no pero sí completamente de acuerdo falta formación especializada ahora mismo falta maría y tú que tienes una visión mucho más global que tienes el mundo de marta antena triste no existe una buena noticia y es que hay alguna compañía española como aena que estaba liderando el cambio en el mundo y la regulación inglesa se había había utilizado una decisión empresarial para volver para convertirlo en una obligación para él está en la el talento español directivo y de trabajadores preparado o mejor preparado que en otros lugares o está igual de despistado como en otros lugares es decir esa necesidad que dice alberto es global o es local bueno yo yo sé porque si en mi mundo también la gente o sea está desapareciendo porque vienen los bancos y cogen a toda la gente que trabajaba en ongs y se están quedando bastante flojos pero a ver yo yo pienso que la sostenibilidad no debe ser debe estar integrada en todas las en todas las carreras universitarias y en toda la formación profesional y en todos los niveles en el colegio yo creo pero claro mis niños van al cole aquí en suiza y ellos lo aprenden desde el colegio pero muy muy bien yo me imagino que en españa está pasando lo mismo a nivel colegio y tal entonces a mí de cierta forma no me preocupa a la gente joven porque tiene una inquietud y porque porque bueno porque ahora hay más carreras y tal a mí lo que me preocupa es los profesionales la gente que está trabajando ahora las empresas que no tienen ninguna formación y que les parece esto es como ciencia ficción y con una moda pasajera o cosas similares entonces yo pienso que también los empresarios los líderes tienen que entender que hay que formar a las personas que trabajan y para que entiendan las oportunidades que esto ofrece de hecho a mí las grandes empresas muchas veces me llaman para a sus equipos para motivarles y para que también entiendan todas las cementeras que digo que todo el rato estoy con la cementera pero sobre todo porque claro hay gente que es que dice como o sea si hace cinco años me dijiste es que esto no ahora porque me dices que esto sí claro y entonces trae la gente externa entonces bueno eso yo animo o sea no es muy complejo esto la sostenibilidad no hay que no hay que aprender o sea que grandes cosas son principios básicos nosotros tenemos un programa que se llama climate feed para todos los que se han apuntado la escena de edad que es gratis es súper interesante yo lo escuché y pues esto se aplica a todo el mundo pero da un poco miedo yo no entiendo que da miedo a la gente que no está en este sector porque hablamos mucho con acrónimos con con cosas tecnologías y tal pero pero realmente no no es tan complicado o sea hay que perder un poco el miedo y hay que hablar de esto pues 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 como lo hablas en muchas cosas por ejemplo el tema de la economía circular que me extraña que es un tema súper popular en español es algo que la gente economía circular es una cosa muy complicada como término y también complicado pero al final si dices no si es que esto es como decía tu abuela o sea que cuides lo que lo que gasta es que que aproveches los recursos que tal en toda la gente yo lo entiendo no eso tiene un beneficio para mí entonces bueno yo pienso que la gente como alberto y yo tenemos que traer este este mundo tan complejo a un lenguaje más sencillo que todo el mundo pueda entender motivarse y apuntarse al movimiento global en el que estamos hoy llegamos 50 minutos de conversación con lo cual nos acertamos porque tengo un montón de preguntas en el chat y no quiero que no sea la oportunidad del mundo de hacer alguna idea esto demuestra claramente que acertamos con los invitados porque no tengo muchísimas se puede intentar de resumirlas y la vida haciendo una otra de forma alternativa una precisamente era de la economía circular que mataban de confirmar y después ahora vienen las típicas oye una de que nos están preguntando es cuál es tu postura sobre el plástico y si les parece que el reto del plástico es el principal reto en materia de sostenibilidad eso por ejemplo me gustaría hacer para ti maría y alberto ya aprovecho y le hago también la segunda porque además tiene que ver mucho con su labor tú también eres asesor del sector público y las preguntas que nos hacen es cómo se puede conseguir lograr en los criterios de adjudicación pública ese nivel de compromiso con identidad porque al final una forma también de prescribir no no solo es que las empresas líderes lo pidan sino también que la administración pública lo premie porque si no lo hace pues estaría estaría tratando de forma desigual a gente que está apostando de forma o sea que está tratando de seguir ese concepto de colaboración público privada maría si quieres contestarme tú primero y después me contestas tú alberto si yo trabajé tuve la suerte de trabajar en una iniciativa de alianza de alianza de plastic waste con también grandes empresas están invirtiendo 1.500 millones entonces estudié mucho el tema en los plásticos de tres años los plásticos que acaban en el océano vienen de los ríos y vienen de 10 ríos están 7 en asia 2 en áfrica y el tema el tema de entonces la cuestión es que esos plásticos no acaban en el río y que haya un sistema de recogida de basuras que esté tan avanzado como tenemos en europa ese es el gran problema de los plásticos en el océano ahora bien también es verdad que el plástico se utiliza para todo y hay unas utilizaciones de plástico son súper valiosas y otras que no lo son y hay iniciativas como quitar las bolsas de plástico en los supermercados pues fantásticos porque tampoco ha costado mucho se cambian y pueden ir adelante pero luego hay otras cosas que hay que tener un poco de sentido común yo ahora como claro las botellas de plástico no están de moda pues ahora tenemos botellas de aluminio para agua no eso es una tontería integral sabes que el niño es que la huella de carbono por favor o sea que vamos a poner un poco de sentido común en las cosas y claro utilizar una botella de agua que se pueda reutilizar entonces esto es que es como de sentido común está muy bien la regulación que está saliendo desde europa y que vamos a tratar en españa porque hay usos que es que no se deberían utilizar estos que sí pero lo que digo todo es eso es la cuestión del plástico pero en el tema de la economía circular lo más interesante de ello a mí me parece también que yo lancé este proyecto es que hay que diseñar productos y servicio para que aprovechen al máximo los recursos y minimicen al máximo el residuo esto que quiere decir pues como maximizas el uso de recursos primero tienes menos riesgos porque los recursos son finitos menos riesgos te cuesta menos y luego como lo haces tan eficiente el proceso luego incluso puede sacarle valor para otra vida de ese recurso ese producto o servicio con una utilización o una extensión de vida o lo que sea y eso en el fondo es positivo porque te reduce los costes y que te generan nuevos ingresos por la venta de ese producto al final de su uso bueno pues eso es algo que es parece como muy complicado con un compañero de la universidad me estuvo contando que estaba haciendo matrículas para los coches y cómo optimizaron la aplicación para utilizar menos plástico y eso al final le reduzco montan la factura de esa materia prima o sea que yo creo que es mucho sentido común diseñar productos para optimizar los recursos y luego por supuesto no tirar las cosas a la calle porque acaban en el río que luego va al océano sí totalmente de acuerdo de hecho nosotros por ejemplo en el sector del agua de eso sabemos mucho por la reutilización es decir se ha probado que la reutilización le da una segunda vida al agua con el mismo nivel que la primera porque puede ser absolutamente para todos a un coste más que razonable y no hacerlo es utilizar un recurso sin necesidad directamente sin necesidad alberto la pregunta de los licitadores que es de verdad que el gobierno va a premiar en los criterios de adjudicación los criterios y allí me mojo no tienen ninguna excusa para no hacerlo ya 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 es en algunas licitaciones lo estamos viendo pero yo diría que son más criterios si no pero no como valoración no 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 parte de la propuesta técnica pero desde el punto de vista de que la propia regulación requiere a estas cinco mil compañías publicar información de más de 90 indicadores de sostenibilidad que sí que hay que trabajar con ellos que hay que aterrizarlos que por ese lado no hay excusa para que esto no se haga más rápido y yo creo que se está haciendo un poco lento y ya para que no parezca que hablo sólo de sector público cuando habla de lentitud como has nombrado de la economía circular la semana que viene presentamos un estudio en estamos un estudio sobre la evolución de los aspectos de sostenibilidad y sobre todo de la gestión en las compañías en españa no las grandes en el tema donde vemos menos evolución es en el tema de economía circular que yo creo que además es uno de los temas más relevantes y más vinculados a la cuenta de resultados en un futuro de las compañías es por por hablarte del tema de la economía circular no diremos también para las pymes que no sólo en las licitaciones públicas por el trabajo con el sector público sino también por sus clientes grandes empresas durante este año se aprobará la directiva de debida diligencia que contempla sanciones y multas a las grandes empresas por incumplimientos en su cadena de suministro es decir que si en el caso de que una con una gran compañía un proveedor de una gran compañía tenga un problema ambiental o social quien va a ser sancionado también es la gran compañía por lo tanto la gran compañía a la hora de contratar va a introducir en sus criterios también que sus proveedores se aseguren y premiar a aquellos proveedores que puedan mostrarse como más seguros y más confiables en nuestro aspecto oye pues nada quedan dos dos minutos nada más para terminar me gustaría terminar con un con que cada uno me dé un titular y para ponérselo más fácil del 1 al 10 en qué fase estamos de ambición y de cumplimiento maría creo que estamos justitos en el aprobado justito es súper complicado prefiero que me pidas un titular son y 58 tengo unos segundos para pensarlo pero yo creo que yo daría una puntuación estratégica es decir que no responde a mi opinión sobre si las compañías o cómo estamos suspendemos sino una puntuación que nos motive a hacer un poco más entonces yo daría un 6.75 es decir que estamos bien pero que habría que avanzar un poco más para estar notable y estar un poco orgullosos porque yo creo que nos falta también sentirnos un poco orgullosos de algunos avances que hemos hecho si yo lo comparto y al final volvemos al principio maría lo decía es decir y vuelvo al final de la cuando hablamos de las reflexiones sobre la copp es decir el paso hay que verlo bastante lleno porque se han avanzado muchísimo y si le damos la vista atrás no solo hace 15 años cuando lo finanza con aquella necesidad del pacto mundial sino simplemente hace cinco años mira hasta dónde hemos llegado con lo cual yo creo que que tenemos que terminar justo hoy primero donde las gracias a ustedes han hecho una han hecho espectacular y lo hemos disfrutado un montón y la mejor prueba no lo digo yo sino que tengo muchísimas preguntas a las que tengo que pedir disculpas que no se las pudo hacer porque si no estaríamos horas y horas y horas hablando también agradecerle al Foro Nueva Economía Nueva Empresa que nos haya dado la oportunidad a los canarios de disfrutar de María y de disfrutar de Alberto y por supuesto a la Fundación Caja Canarias y a la Fundación La Caixa por hacer lo posible y muchísimas gracias a todos y buenas tardes gracias María, gracias Alberto muchas gracias